Música C, así se hace una serie contemplativa Que se esfuerza por no ser apestosamente pretenciosa Las tres historias son sencillas al igual que sus protagonistas Con los que llegas a empatizar Al verlo recorrer a cada uno su versión del monomito Que termine bien para ellos es otra cosa muy diferente Comenzamos su cronología en esta primera historia situada en los 1800 Dándonos una primera impresión con un hermoso toque lúgubre Ante un hermoso y tétrico diseño de personajes A lo que su animación les saca un buen provecho Todo esto desde la perspectiva de nuestra infante protagonista y su hermanita Confinadas por la fuerza ante una enorme casa A la que no pueden llamar hogar Siendo observadas en todo momento En este laberinto que podría consumir a sus ocupantes No hay que buscarle una gran liberación de los demonios de la protagonista Antes de un tento de huida O alguna situación psicológica que deslumbre Solo es una simple y efectiva trama de huida La segunda historia Y en mi opinión la más floja Por el brusco cambio de tono y diseño Y la falta de tiempo para aceptar su metamorfosis Nos pone ante un protagonista Que ha puesto su proyecto por sobre todas las cosas Quedándose completamente paranoico Sufriendo cambios en sus características físicas y psicológicas Al menos logró su objetivo Solo quedó acompañado por sus inquilinos indeseados ¿A cuantos no conozco así? Me repito, le faltó tiempo para que podamos aceptar la locura del protagonista La última y en mi opinión mi favorita personal Nos pone ante una protagonista Atrapada en el pasado Y en su ideal de formar hermosos recuerdos al terminar su proyecto Alienándose en su propio hogar Sin darse cuenta que se está hundiendo junto con ella Solo diré que es una trama de transformación Donde gana confianza Y sigue paso a paso algo que amo Adoro con mi alma Nota final Es solo sentarse y reflexionar Porque tiene un mensaje más profundo sobre la vida Hola, soy John Fenix Si es tu primera visita al canal Da click al botón de suscripción Activa la campanita Y deja abajo tu opinión Constantemente las leo Recuerda, siempre sonríe Hasta la próxima